Me gusta viajar con Avianca porque siempre llego puntual a mi destino. Siempre elijo a Avianca porque son los más puntuales. ¿Qué tal amigos? Me gusta viajar en Avianca porque siempre llego a tiempo a mi destino. Nos gusta viajar con Avianca porque llegamos a tiempo. Bueno, pues me acaban de contar que según Tidin, la aerolínea más puntual del mundo en el 2023 ha sido Avianca. Y ojo, porque lo he podido comprobar. Me acaban de contar que Avianca se convirtió en la aerolínea más cumplida del mundo. Y puedo darte eso porque ellos están metiéndole la picha. Logré llegar en punto a este paraíso. Quiero felicitar en esta oportunidad a todas las personas de Avianca porque me acabo de enterar que es la aerolínea más puntual del mundo este 2023 según Sirium. Con mi esfuerzo, el buen servicio y la buena orientación para que los clientes lleguen a su vuelo a tiempo. Yo le aporto a la compañía mi sentido de pertenencia para cumplir nuestra promesa de valor, de la puntualidad y que lleguen justo a tiempo a su destino. Yo aporto con mi compromiso hacia la operación para llegar siempre a tiempo al destino. Una comunicación eficaz entre áreas para que todos los procesos fluyan y de esta manera aportamos al cumplimiento de nuestros itinerarios. Aporto con disposición, trabajo en equipo y comunicación para que el avión salga puntual. ¡Suscríbete al canal!